Esta era la rutina diaria para Andrea Carranza, desayuno, almuerzo o cena, todo se cocinaba en el fogón. Así como ella, 1.099 mujeres de Tipitapa recibieron una cocina y tanque con gas. De hoy en adelante, el humo y el contil pasarán a la historia. Hasta ahora voy a tener una, ¿eh? ¿Cuántos años tenía de cocinar con él? Desde que estaba chiquita. Feliz y dichosa, feliz y dichosa porque es primera vez que me regalan algo. No había tenido para comprarse una cocinita. ¿Qué va a hacer? Como es primera vez que formo mi familia. También Paula Sandoval recibe con alegría su nueva cocina. Ella durante 30 años ha cocinado los alimentos en el fogón. Siento que me va a cambiar la vida porque, usted sabe, yo tengo una enfermedad y no me puedo parar. Ya solo me paro y siendo mi cocina ya hago mi agüita herpida. Mi mamá desde que ella los crió, tuvo 20 hijos y siempre en la cocina, así con juego. Digamos, vamos a economizar más cosas, más dinero porque en verdad comprábamos 150 niños. Esta es la primera entrega masiva de cocinas en el municipio de Tipitapa. Vamos a la primera entrega aquí. Gracias por ver el video.